Hola, en este video les voy a enseñar algunos productos que me he terminado últimamente de belleza, de maquillaje y les voy a decir para cada producto si yo lo volvería a comprar o no y por qué. Tengo un playlist completo de este tipo de videos de producto terminado así que les voy a dejar el link abajo en la información de este video, el link del playlist por si quieren ver otros de este tipo de videos que he hecho en el pasado. Así que sin más empezamos, me terminé este bote de acetona de la marca Lolita en un removedor de esmalte, ¿verdad? Y realmente no lo volvería a comprar, les voy a decir por qué. Porque he encontrado una mejor opción para quitarme el esmalte de las uñas. Estas son como toallitas húmedas, pero esta cajita que se llama NCLA, es de la marca NCLA, trae estas como que fueran toallitas húmedas individuales, no sé. Y cuando la abrís, viene con una toallita algo gruesa y con eso, con una de esas, yo me quito el esmalte de las 10 uñas de las manos y de las 10 uñas de los pies. Me alcanza para las 20 y no me maltrata las uñas. Siento que la acetona común y corriente tiende a maltratarme las uñas y los dedos y últimamente pues al ver la diferencia he visto que pues no vale la pena, ya no voy a comprar acetona, sino que me voy a quedar comprando de estas toallitas. Por cierto, estas las compro yo a creo que vale 10 o 12 dólares la caja y la caja trae 10 o 12, no me acuerdo. ¿Qué dice aquí? Trae 10. La compro en un lugar que se llama NCLA, creo que se llama, sí. Ahí por la UCA, ahí por Aeroplanaki, por la UCA, por toda esa área, ahí está. Búsquenlos en Instagram. Pero sí, definitivamente acetona ya no voy a estar comprando. Tengo aquí dos paquetitos de coaditas desmaquillantes de la marca Open Up, que es la marca que venden en Target. Yo utilizo los que tienen pepino y los que tienen textura exfoliante. Y definitivamente voy a volver a comprar. De hecho, ya lo volví a comprar y ya voy por la mitad más o menos. El empaque ahora es diferente, pero es exactamente lo mismo. Ay, huelen tan rico. Open Up de exfoliante y con pepino. Lo máximo y realmente he probado otras toallitas y ninguna me convence. Estoy a punto de probar unas que traen agua micelar de la marca SIEMPO. No las he probado todavía. Sí, las voy a probar, pero honestamente siempre regreso a mis fieles Open Up. Me terminé este desodorante de Rexona. Yo utilizo el Rexona Extra Fresh en barra blanca y siempre lo volveré a comprar. Como les digo, también he probado otros, pero siempre regreso a este. Siento que es lo suficientemente suave y lo suficientemente fuerte. No sé, me explico. Es la costumbre, pero me encanta. Y ya compré. No se preocupen, no ando apestosa. Ya compré el nuevo. Me terminé este. Se ve un poco raro porque estaba en la ducha, pero es un shampoo de John Frieda. Este era un tamaño de viaje que se llama Full Repair y lo que hace es que fortalece y restaura, supuestamente. Pero honestamente no lo voy a volver a comprar, ni voy a comprar el grande ni nada, porque sentí que no me hizo nada y que de hecho hasta me engrasó un poco el cuero cabelludo. Y el residuo que a mí siempre se me hace en el cuero cabelludo por el spray sec, el shampoo en seco que yo utilizo durante la semana o el spray normal que yo utilizo para detenerme los pelitos chiquitos. Ese vencido no me lo sacaba y yo necesito un shampoo que sí me saque todo eso, así que no. Me terminé mi amado bote de Bioderma. O sea, es el bote pequeño, ¿verdad? Pero yo estaba guardando el bote, pero como Bioderma es algo caro y algo difícil de conseguir aquí en El Salvador, entonces me compré uno de la marca L'Oreal, un agua micelar de la marca L'Oreal y me salió buenísimo, pero el bote no me gusta, entonces yo pensé, voy a pasar el agua micelar de L'Oreal, lo voy a pasar a este bote porque es como mucho más práctico. Pues resulta, niñas, que este bote lo han diseñado a ver para no poderlo abrir. O sea, es imposible abrir esto. Me explico, ya traté de todas las maneras del mundo posible y esto no se puede abrir para rellenar. Me imagino que es por seguridad y todo, porque no lo vaya a abrir alguien y echarle agua cristal y vendértelo como agua micelar, ¿verdad? No se puede abrir, entonces pues lo voy a botar con el dolor de mi alma. Me terminé este spray nasal que es pura solución salina. No tiene cortisona, ni oximetasolina, ni ninguno de esos químicos dañinos para la nariz a la larga, sino que es pura solución salina. Y me lo terminé porque me dio una gripe espantosa el fin de semana que pasó y me ha servido un montón, pero se me acabó y sí lo volvería a comprar y de hecho ya lo compré. Me terminé esta cremita para el contorno de los ojos de la marca CeraVe. Esta marca CeraVe es buenísima y de hecho esta cremita para los ojos es muy buena, pero no la voy a volver a comprar porque honestamente no le gana a la de Dermalógica que yo utilizo. Yo utilizo la Multivitamin Power Firm y no, no le llega pero ni a los talones, a la de Dermalógica mamita. Así que no voy a comprar esta porque me encanta demasiado la otra. Está bien, pero no le gana a la otra, así que no. Me terminé mi Maybelline Instant E-Tree Wind que es mi corrector de ojeras. Este lo pueden encontrar en Aeroplanaki, en Hadassah, en todas esas tiendas de maquillaje que traen maquillaje de estado porque esta no la venden aquí. O sea, tú crees que esto lo venden aquí porque tú ves el bote y dices, ah sí, yo lo he visto, lo supe. Mentira, no es esto, no es exactamente esto. Y claro que la volvería a comprar, de hecho ya compré dos. Siempre tengo que tener ahí de repuesto porque me encanta, me encanta este corrector. Me terminé esta base que es una de Max Factor que se llama Facefinity y claro que la volvería a comprar, ya la compré. Es como mi base de a diario pues, como si yo quiero vaquillarme rápido y ser segura que me voy a ver bien sin mucho problema, siempre voy a acudir a mi Max Factor Facefinity. Por cierto, yo soy en el tono beige 55. Ya terminé la máscara de pestañas Maybelline de Rocket Volume Express. Claro que la volvería a comprar, es muy, muy bueno este rímel, pero no lo voy a comprar ahorita porque tengo demasiados, demasiados rímeles, demasiadas máscaras de pestañas nuevas que ni siquiera he abierto y pues es como pecado, ¿vea? Me voy a esperar a acabarme más para podérmelo comprar porque está muy, muy, muy bueno. Y luego estoy algo triste porque me va a tocar botar este rímel, esta máscara de pestañas de Essence, se llama Essence Lash Princess, miren que bello el bote. Pues resulta que no se me ha terminado, para nada, tendrá como la mitad. El problema es que, vaya, se han fijado que cuando, y de hecho, esta fórmula es buenísima y la, la, la varita es muy bonita, es muy, muy fácil de alargarte las pestañas y todo. De hecho, esta máscara ha estado en mi favorito de mes anteriormente. El problema es que se han fijado que, vaya, cuando, cuando uno abre una máscara de pestañas y lo saca ahí en el botecito, como en la punta del botecito, como a este nivel, como a este nivel por dentro, tiene como un sifter, o sea, como un detenedor, que cuando tú sacas la varita, te limpia la varita, ya, te limpia el exceso de producto y entonces ya te lo pones sin el, ponerte el chupuste de químico negro, vean los ojos. Pues resulta que se le arruinó ese volado, se desapareció, se hundió, no sé qué se hizo. Y entonces cada vez que yo saco la bendita máscara de pestañas, viene con chupustes, no sé si lo lograrán ver ahí, pero viene con chupustes de producto negro, mercochoso y no hay nada que lo detenga ahí. Entonces, o sea, tengo que agarrar una servilleta, ¿verdad? Un kleenex, limpiarlo, se desperdicia el montón de producto y no solo eso, sino que si no hago eso, pues se me hacen todas pegadas, las pestañas se me hacen horribles. Y todo porque el empaque falló, todo porque el empaque de ahí se arruinó, no sé si me explico. Es bien triste, créanme, y yo sí volvería a comprar esta de Rimmel porque, como les digo, me encanta, pero si se le va a estar arruinando ese volado, no vale la pena. Y por último quiero decirles que me terminé esto. Yo, esto no lo usa mi esposo. Este es un tinte de pelo, color negro, de hecho es negro intenso 101, que yo utilizo por la siguiente. Resulta que yo tengo muchas canas. Tengo canas desde que tenía 17 años y es por cuestión de herencia. Entonces cada, no sé, cuatro semanas más o menos, yo me retoco la raíz de las canas. No sé si en algún video me habrán visto con canas, quiere decir que ya pasaron cuatro semanas, ¿verdad? Ahorita no, ahorita me lo hice hace poco. Y entonces yo me retoco solo la raíz y solo enfrente las caras para no andarlas tan así, ¿verdad? Sino que pues andarlas negritas como el color natural de mi cabello. He descubierto que los productos para hombres no traen amoníaco y a mí lo que no me gusta el amoníaco es que abre los poros, o sea, hace que los poros hagan esto y entonces es más fácil que el pelo se te caiga. Entonces los productos para hombres he notado que no traen amoníaco, por lo menos este no trae, es de la marca Vegan Men's Beauty Color, tinte rápido para hombres. Y realmente me lo pongo, me lo dejo cinco minutos y me lo quito así, literalmente. Sí lo volvería a comprar porque siento yo que es súper práctico, miren, en la parte de atrás se ve. Trae un peinecito y entonces tú le pones el producto directo al peine, así, agarras el peine, pones la pasta, después una pasta, como que fuera pasta de dientes. Pones la pasta en el peine, me paso el peine así, en la raíz, en el frente, cuento cinco minutos y me lo quito. Me baño, con eso se me quita y listo. Entonces es tan práctico y para lo que yo lo uso es súper rápido y efectivo, así que claro que lo volvería a comprar. Este cuesta siete dólares pero me dura para dos puestas, o sea, para dos veces. Entonces yo compro una cajita de estas cada dos meses básicamente. Bueno, esa es toda la basura, ¿verdad? ¿Qué les quería enseñar? Ahora sí puedo proceder a botarlo en el basurero. Gracias por su atención, espero que les haya parecido útil este video. Si fue así, no olvides darle pulgares arriba, compartirlo con las personas que tú creas que les puede servir. Soy Alicia Compra desde El Salvador, déjame en los comentarios si ya has utilizado alguno de estos productos. No olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!